El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, informó que los cuerpos encontrados la víspera coinciden con los rasgos físicos de los siete policías estatales que desaparecieron en Jalisco, en la zona limítrofe con la entidad. En su cuenta de Twitter, publicó. Lamento mucho esta confirmación, sobre todo por el dolor que genera en sus familias, a las cuales se les brindará todo el apoyo institucional. Para estas familias mi respeto, condolencias y comprensión. El mandatario estatal aseguró que las autoridades ministeriales deberán esclarecer los hechos, brindar información integral y señalar a los responsables para su debida persecución. Asimismo, puntualizó que ordenó una exhaustiva investigación al interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que analice la cadena de decisiones, actuación de los funcionarios y cumplimiento de protocolos, con el objeto de que se determinen responsabilidades. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, FG, de Colima señaló que realizará los procedimientos legales y las pruebas científicas para determinar la identidad de los presuntos elementos policíacos, cos.